¡Gol! ¡Gengi Barrio! Pidiendo disculpas por las anotaciones Aparece para marcar y abrir la cuenta En el complejo de la videna Unión Comercio ¡Uno! ¡Santo Fútbol Club cero! ¡Gengi Barrios convirtió! Excelente la jugada, ¿no? Muy bien armada por la parte de la gente de Unión Comercio Primero Falconi con velocidad, siendo lateral derecho Yendo hasta línea de fondo Y después levantando la cabeza Y hay muchos que en ese sector de la cancha A veces sin levantar la cabeza Apuestan por el centro, ¿no? Casi un automatismo Él levanta la cabeza hasta en dos oportunidades Ve el movimiento de los compañeros Y termina asistiendo de muy buena forma